El expresidente Donald Trump ha pedido a un tribunal federal que impida al ex vicepresidente Mike Pence hablar ante un gran jurado. Según CNN, esto es como parte de la investigación criminal sobre los esfuerzos para anular la derrota electoral de Trump en 2020. Esta solicitud se produce después de conocerse que el Departamento de Justicia pidió a un juez que obligara al ex vicepresidente Pence a comparecer ante un gran jurado.